Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les presentaré una de las maneras de consultar si somos jurados de votación o no. También el puesto de votación para saber en qué lugar y mesa nos toca votar. Bueno, empecemos escribiendo aquí en la barra de búsqueda de Google Info Votantes. Y daremos click a esta opción que estoy señalando. Luego de que Google ha hecho la búsqueda le daremos click a la primera opción donde dice Info Votantes. Esta es la página donde consultaremos el lugar y mesa donde nos toca votar. También podemos consultar si somos jurados de votación. Dependiendo de la que vayamos a consultar le daremos click a una de las dos opciones. En este ejemplo voy a darle click a la opción que dice Lugar de Votación. Aquí en el campo de texto digitaremos el número de nuestra cédula. En este caso no voy a hacerlo ya que es un ejemplo educativo para ustedes. Y daremos click a aquí en el link que dice No soy un robot y también al botón Continuar. Y así es como consultaremos el lugar y mesa donde nos toca votar y también consultar si somos jurados. Si este video fue de gran utilidad para ti te invito a suscribirte y darle like. Muchas gracias.